Hola, muy buenas tardes. Aquí felicitando a Doña Mary. Muy contenta porque ya llegó a sus horas, a su meta que se fijaron. Y porque ya está, ya empezará a monetizar, la felicito, le mando un abrazo con mucho cariño. Y gracias, gracias, gracias a todos los suscriptores, a todos los que estuvieron apoyando, porque sin ellos nada de esto es posible. Espero y que muy pronto estemos festejando los míos. Bendiciones, muchas felicidades y siga adelante Doña Mary porque usted se merece y esto y más por su corazón tan generoso, su humildad y su sencillez. La quiero mucho y no se olviden, sigan dando like, sigan compartiendo. Bendiciones a todo esta hermosa familia de Imagina Estudio, donde los sueños se hacen realidad. Bendiciones.